Ahora si, bajo. No hay problema. Ahora si es que me han visto. Bueno. Y abre si quieres una línea de disparo, ¿vale? Aria, a tu izquierda. Si quieres, ¿vale? Si quieres. Si no, pues nada, tranquilamente te baneo. Tranqui, ahora yo. No se preocupen, no se peleen. Está bien, está bien. Bien de orden. Ahí está, está muy bien, está muy bien. Vale, posición. Ahí, bien, bien. Aquí se ha visto Miguel de cómo defender. Muy bien. Si me gusta. Una persona desde aquí, ¿vale? Puede ver prácticamente todo. De hecho, me ha quedado yo aquí, va. Me ha quedado yo aquí. No es nada de pasarela, pero bueno. Esa va a ser buena, ¿eh? Redentro, digo. Ah, pues no. La buena es al otro lado, Redentro. Un segundo. Vale, vale. No creces nada, Redentro, pero vienen ya para aquí, ¿vale? Perfecto. ¿La cara cerrada? Ahora sí, hola. Ah, estabas moviéndolo, sorry. Perfecto. Vale, Redentro, ¿puedes quitar esa trampa y ponerla en el otro lado? En vez en el derecho o en el izquierdo. Perfecto. Esa sí, perfecto. Es que ellos van a entrar mirando para la izquierda. O sea, para nosotros, para allá. Pero venían pasarelas, ojita, ¿eh? Vale, si abren cualquier cosilla... Dos pasarelas, dos. Thermite y Okay. Justo. Mierda, toma un poco de caso. Bueno. Muerto de Thermite. Lo caí en el pasarela todavía. Habéis tirado a uno. Dos en pasarela. Atrás y se está en caramela, ¿eh? Ojo. No puedo hacer muchas. Aquí tengo. Tres pasarelas. Te rollean. Tres pasarelas. Bueno. Ahí estás bien, ¿vale? Ay, no tengo ese cuatro. Vale, lo... Último pasarela. Pregunto. Sí. Baja escalera. Uy, no vean eso, por favor. No lo veamos. Gente, no miréis. Cierren los ojos. Cierren los ojos. Era mentira. Mira, mira, miren todo eso. Es casi tan completo como este. Personaje que tenga una mira 1.5, que tenga C4, que su utilidad sea muy... Eso, muy fácil de utilizar, que sea en PvP. Es decir, uno para uno, como son las flashes. Está perfecto. ¿Sabes cómo se hace aquí, Ari? Las rotaciones. Acá se ha rehelado. Sí, se ha ajustado. Y creo que era... Y allí solo cierra el de la derecha, ¿vale, Flor? Ah, y pues no. Ha cerrado al revés. No, no, no. Bueno, si acaso... No, no, no. No hace nada. De igual. Cerramos todo. Bueno, no, no. Esto lo abrimos con la mira y ya está. Tiene escopeta, ¿verdad, Ari? Yo también. Ah, pues aquí y abajo, los suelos. Los suelos, suelos. Y la de la pared de la derecha igual, ¿vale? Ahí está. Estupendo. Encima de eso, la MP que es muy buena arma, tío. ¿La rotación no era acá? No me acuerdo. Eh, sí, a la izquierda, aquí. Ok. Para que así no te vean desde allí en caso de que rotes, ¿vale? Uy. Sí, no, no. Estaba, estaba. Estaba allá delante, perdón, Ari. He cerrado, pensaba que he cerrado. Ah, todo sigue aquí. Uy, ya tiene mis cámaras. Not worse. Ah, no tiene la recompensa, ¿vale? Por nada. Ay, aquí se ha cerrado uno. Bueno, no, no está mal con él. ¿Tienes otro más castle? No, ¿no? Sí, ¿dónde? En esta puerta de acá conmigo. Así solamente tenemos que mirar hacia las escaleras. ¿Estás tú solo, ¿verdad, Caroline? Sí. 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 Puta, ¿cómo estás? Vale, no pasa nada. Mira, Flor, ahora cuando pedas, mira, esta de aquí solo se abren los pies por esto, ¿vale? Porque si está abierto no pueden meter de la escalera. Sí. Sin embargo, si están los pies solamente desde esta escalera nuestra podemos proteger esto. No, no hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Vale, abrir algo. Tengo Asha en escalera. Vale. 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 Flor, si quieres tírate aquí al lado de las escaleras. Vale. Cuidado. 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 Hay dos piqueando el bridge, ¿sí? Vale. Ok. Sí, ahora nadie les piqueo con la escopeta. Ahora en atrás, Flor. Ah, no. Vale. He muerto uno de... Parraja. Tiene... He escuchado ya. Tío, Ivana, me mató. ¿Ha bajado alguien, Flor? No sabes, ¿no? No, no. Vale. Está ahí, perfecto. Sigue ahí, ¿vale? Está bien. Arriba el fuse. Ah, en otro trampilla, me parece. Sí. Está acá donde murió Ari. Vale. En... He hecho trajes. Aguanta ahí, ¿vale? Flor. Sí, sí. Ivana sigue mirando el bridge. Vale. Ahora sí. Bajo. No hay problema. Ahora sí, me acaban visto. Bueno. Puta, ese ax. Prrrr. Buenísimo. ¡Oye! La ligue al koop. Edge hitting. Don't report me. Don't report me. Don't report me. Somos todos chitos. Exacto. Como Walking Dead. Todos somos Negan. Pues igual con esto. ¿Qué me estoy viendo ahora de Walking Dead? Hay un par de cosas muy falsas, la verdad. ¿Qué temporada vas? Voy por las siete, creo que voy por las ocho. Uf, hay cositas que dices, mamá. Por ejemplo, el tigre este que tiene el señor, un poco, el CGI un poco mal hecho. Pero una... No se te llegaste a ver el ciervo de esa temporada. Oh, sí, sí, sí. Justamente es esa temporada. Qué mal hecho también. Es igual. De hecho, ese ciervo lo vi. En esa escena lo vi por... Más de lo mismo. Por algún TikTok o algo. Y dije, qué falso te has hecho. Si nunca lo he visto. Y justo me apareció cuando me puse a ver esto. Digo, madre mía. Qué mal hecho, tío. El caramelo como así... Ay, perdón. No te ocupes, tú. Por eso le vas a hablar normalmente. Y te como así dos anuncios de quince segundos. ¡Solo! Ahora me estás fallando. Ahora meto uno de un minuto y medio. Gracias por la visa, compañero. Es que... ¿Dónde entra el segundo? ¿Qué hago? Es que ni para una bolsa de pipa. ¿Quién te ha matado a ti, Flor? Por la brecha la... Ivana puede ser, sí. ¡Ah, Ivana! La que maté yo, luego. Sí. No sé que te veías ahí. ¿Pero te moviste del sitio ese? No, no. Tenía ángulo porque abrió. Ah... Ah, vale, vale, vale. No sabía. Cierra todo si querés, Flor. No, metemos tuyo aquí. Bueno, y Caroline que está aquí también. Hola. ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. Estoy aquí observando. Caroline, como consejo, si te pones ahí, siempre cerra esto, ¿vale? Ah, cierto, cierto. Porque mira dónde está... Mira el cassette donde da, justamente. Eso es la ventana. Si están desde la ventana hacia ahí, te va. Lo otro, si quieres, se abre un poquito. A ver... ¿Te cuentan las partidas en cuanto a rango o no? Eh... ¿Tienes aquí en desglaciar? No, no la tengo. Bueno, muteo y meta, ¿vale? Si no muerto. ¿Me he muteado? Sí, espérate. ¿Cómo se quita la opción de que cuando estés apuntando con la mina... Vale, es aquí opciones. Hago rápido. Gráficos. Eh... Opciones de campo de hacer zoom. Es esto, ¿vale? Opciones, abajo del todo. Opciones y gráficos, vale. Vale, me escuchas, ¿verdad? Sí. Todo bien, ¿verdad? Tampillas. No, pero lo intento. Tienen Madrid que están abriendo... ¿Qué caigo? Acá conmigo. Creo. No, hay esta red de imprecisión. No. Está cerrado, estamos en razón. Sí. Ay, Dios mío. Uy, acá creo. Acá arriba, qué raro. ¿Se puede hacer eso? O sea, puede ser, pero no sé para qué. No sé para qué. No sé para qué. No sé. Bueno. Para hacerlo de manera de... Es chilero. Toma esa bomba. Ahora sí, cuidado. Vale, solo uno. Creo que mate a Mairi, creo. Eh... Creo que está... Que sí, que está para la acción. Otra vez. Vale. Han abierto tu castle, ¿vale? Flor. Sí, sí. Un embacillo. Pesaos, ¿no? Ay, no, soy capaz Están bien igualmente Habéis aguantado dos minutos para entrar afuera Esto muy bien El cáncer está perfecto Aguanta ahí, ¿vale? Flor, no saben que estás ahí Voy a disparar yo Tú no te asomes, ¿vale? Yo disparo, aguanta ¿Vale tú, Jessen? ¿Buena? ¿Qué cosa es? Vale, ahora sí un poquito Ahí va también, suave Sí, pero Está plantando A ver si me revivo Tú puedes ¿Puedes? Muy buena Buenísimo Ay, plantado a la derecha, ¿verdad? Sí ¡Qué grande! No engañarte ¿Te maté por ese 4? No Sí, sí No voy a engañarte Por un momento he dicho Lo de todo No lo de todo Igual la mato Bueno Cositas Buena partida Venga, buena partida Muy bien coordinados todos, ¿eh? Me gusta Bueno, dijimos ram entonces Si están arriba Bueno ¿Se puede saber de aquí? No lo sabe Venga, yo un ram Bueno, cógelo tú Flor, que creo que todavía no has cogido Era una broma No, no, no No quiero Yo tampoco lo quiero Cógelo tú No, no, no No, no, no Ahora no lo quiero Sí, está saliendo la culpa al fuce A ver El único fuce que ha tirado bien Que realmente no sirve de nada Ha sido en el cácer Como consejo, gente Cuando Este es un fuce No corráis ¿Vale? Porque apuntad justamente Donde va a salir el cacharro Va a disparar solamente uno Si lo rompéis Uh, aquí es perfecto Vale Que cojo esto No Voy a coger un Ceremaid Y voy a ir desde ¿Cómo se llama esto? Desde recepción, ¿vale? Ah, hostia Tiene una Mira Vale, botón Un ace Vale, igual un ace Hay mucho bien De matar a esa mierda Hay muy mal Tengo que hacerlo Para no romperlo ¿Cuántas ranques? Se deben jugar Para obtener rango En principio una Pero están buggeadas Por eso no debéis jugarla De momento Bueno, si jugáis Es bajo el riesgo De que no cuente Ni para bien Ni para mal No lo sé Ah, están las ranques buggeadas Eh, sí No te dan rango Tío Y hacia arriba Todos hacia arriba ¿Vale? Es de estuando Ay, habéis quitado el run ¿Por qué? ¡Shit! Bien, pelotudo Rompe la ventana Caroline Ah, no, era tú Perdón Si quieres entrar Puedes entrar ¿Eh? Vale De momento no veo huesos Vale Vale, aguanta Aguanta el pasillo ¿Vale? Tú aguanta ahí el pasillo Yo te sigo Y vos no sabes Ni por dónde ir Es que no No me lo sé Todavía el mapa ¿Dónde se ha roto? Ah, no A ver si A ver No puede ser tan difícil Vamos por una ventanita Vamos por una mítica Mira, ha roto Ahí Ah, mira, mira Acá, acá Puse la ventanita Buenísimo Muerta, mira Bien Voy avanzando, caramelo Sí, perfecto Yo sí, puedo Sí, perfecto Por acá Por acá Madre Tú vas bien ahí, ¿vale? Te pegué a guardar, ¿eh? No voy a estar a nadie Está la cámara Tenía vosotras arriba controladas y que no vengan para atrás, ¿verdad? Estamos en eso Vale Una vueltita, ¿no? Ahora sí Una vueltita, se nos complicó, la verdad Un paseíto nomás Vale, droneo, punto Uy, uy, Laruni Vale, Laruni cocina Vale, dog en el planta de fall, ¿vale? Donde has matado tú antes a ese Flor El warden salió de punto, me parece Vale, solamente dos en punto Les dejo el Sedak, sacata Nos quedamos arriba con rabia Hostia, el puto solo, asqueroso Cuarto Me he guisado Uno en punto solo Joder, puta, si ya bien da, tío Última cocina Una cocina, ¿vale? Dale Ah, estoy muerto No podía moverme Entro el punto guarden Ah, no, hay tres en punto, ¿vale? Vale, a tu izquierda a Raven Están todos ya en el mismo sitio Otra más a tu izquierda a Raven ¿También? Cranto, curame Dale, planta Puede que esté ahí, sí, sí Puede que esté ahí, nos da a mira Ahí No tiene en un rotación, ¿vale? Exacto Está en punto Ah, está arriba ¿Arriba? En el... No, no, no Está en el punto, pero ahí se tiró Está a tu derecha Aguanta, aguanta Aguántale Ari, que tiene flor el cruce Sale Vale, vale Se ha complicado un poco, ¿eh? Un poquito O sea, ha habido un poco de paniqueo No pasa, no pasa nada Bien hecho, chavales, bien hecho A mí me ha jodido el tema de sensibilidad en el suelo Si me tira al suelo y me intento moverme No puedo moverme Es como... Estoy muerto, amigo Bien hecho, bien, chavales Literal, ¿eh? Tengo un mil de peiz en el puto roto ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Música Música